qué tal amigos apple acaba de liberar la cuarta beta para desarrolladores de ios 18.4 y bueno también la cuarta beta de todas las versiones punto 4 del resto de sistemas operativos en este vídeo por supuesto pues vamos a repasar qué cambios trae qué tal es su rendimiento y sobre todo qué tan cerca estamos de la versión final porque ojito podríamos estar ante la última beta pero bueno os lo cuento todo a continuación venga comenzamos bueno antes de comenzar con el repaso los cambios de la beta 4 quiero mencionar un cambio que vimos en la beta 3 pero fuese fue tan sutil que no lo pude mencionar en mi vídeo pero lo descubrí después está relacionado con los ajustes de accesibilidad si entramos en ellos nos vamos a la opción de tocar y bajamos un poquito a tocar atrás si tenemos activa esta opción como ya os expliqué en uno de los vídeos de beta anteriores esta opción lo que permite es que podamos ejecutar pues cualquier acción del sistema de todas estas que podemos configurar simplemente tocando dos veces atrás o tres bueno una de las novedades que se incluyó en betas previas era que cuando tocábamos atrás y se activaba esta función nos aparecía un banner en la parte superior vamos a tocar dos veces tap tap y bueno en este caso se está activando la linterna quizás no he usado el ajuste más adecuado pero bueno el caso ahí estáis viendo cuando el desactivo de esa función ha salido un banner en la parte superior bueno que sepáis que el cambio en este caso es que ahora han añadido esta opción que nos permite ocultarlo para que no se muestre cada vez que lo activamos o desactivamos esto pues bueno es algo que se agradece ya que hasta esta beta esto te lo imponían es decir si tocabas cualquier opción dentro de las que hubiese seleccionado te iba a salir un banner siempre cada vez que activas es o desactivas es la función bueno ahora sí una vez explicado ese cambio que me quedó pendiente en el vídeo anterior quiero hablaros sobre lo nuevo en esta beta 4 de ios 18.4 una beta que como veis ha pesado menos de un giga es una beta bastante ligerita en comparación con las anteriores si nos vamos a los ajustes general información y pinchamos en el número de versión vais a ver la primera novedad y es su número de compilación aquí lo estáis viendo es el 22 e 52 32 a esa letrita a ya nos dice mucho podríamos estar ante la última beta antes de la versión release candidate es decir la versión que sale unos días antes que es la versión oficial que luego apple libera para todo el mundo así que estaríamos ya muy cerca del lanzamiento de todos modos luego en las conclusiones os diré cuándo creo que apple podría liberar su versión oficial y si de verdad creo que la semana que viene veríamos la release candidate vale vamos a continuar con el repaso y para ello nos vamos al firmware del modem y vamos a consultar si en este caso se ha actualizado que afirmativo se ha actualizado el firmware del modem en esta beta es el 1.54.03 en la beta anterior ya se había actualizado era el 1.5402 así que tenemos nueva versión lo cual puede implicar pues mejoras en la conectividad en la estabilidad de la conexión etcétera es decir si tenéis algún problema en betas pasadas es posible que con ésta se haya solventado nos volvemos a los ajustes porque ahora mismo os acabo de mostrar cómo en los ajustes de accesibilidad tocar atrás con la beta anterior bueno pues apple nos permitía poder activar o desactivar ese banner que salía todo el rato bueno pues con esta meta 4 hemos vuelto atrás ya no aparece ese banner así que cuando activemos cualquiera de estas funciones no se mostrará ningún banner por tanto apple no nos tiene por qué dar la opción de desactivarlo vais a ver tocó dos veces se activa la linterna tocó dos veces se apaga la linterna pero no muestra ningún banner así que fin del problema con esta beta 4 nos vamos ahora a la aplicación de cartera porque otro cambio muy sutil que bueno es obvio ya en este tipo de betas es que si le damos al icono de los tres puntitos vais a ver que la opción de pagos pre autorizados que se estrenó en unas betas anteriores ya está completamente traducido al castellano es decir ya apelo está preparando todo para que esté listo de cara al lanzamiento final también en nuestro idioma me vuelvo a los ajustes porque si nos vamos a los ajustes relacionados con las notificaciones dentro de los apartados de resumir notificaciones una de las cosas que quiero comprobar es si con esta beta teníamos ya activos los resúmenes de notificaciones para apps de noticias y entretenimiento y no no están disponibles así que nuestro gozo en un pozo otra cosa que no está disponible por cierto que me lo pregunta mucha gente es lo de poder ver nuestro iphone en la app del mac lo de duplicar iphone para poner ya sabéis poder controlar los del mac en la unión europea en nuestro operativo tampoco apela especificado cuando podríamos verlo así que tendremos que seguir esperando en fin me voy a la pantalla principal del iphone porque ahora quiero hablaros del rendimiento a ver estuve leyendo algunos comentarios que me habéis dejado por supuesto los vídeos de betas anteriores y uno de los que más se repetía era relacionado con un fallo con la opción de punto de acceso personal es decir que no funcionaba la opción de dar internet a otro dispositivo bueno yo en esta beta lo he probado antes de grabar este vídeo y me funciona perfectamente o sea yo ahora mismo tengo activo el punto le voy a dar al iphone 16 pro para que se conecta al 16 pro max ahí lo estáis viendo se ha conectado sin problema entonces si yo me voy a una página web por ejemplo a esta página web que tengo aquí abierta pincho en cualquier enlace como veis me carga sin problemas y está conectado al iphone ahí lo estáis viendo al lado del icono de la batería así que ese problema parece que de momento en esta beta no está o sea no lo han debido solventar o no se reproducen todos los dispositivos y era algo esporádico en función del terminal que tengáis o sea insisto quería probarlo y aquí os lo muestro que en mi caso funciona otra cosa que he querido comprobar es si cuando me meto en por ejemplo en la app store sigue apareciendo ese banner de publicidad que se veía fatal recordaréis os lo estoy mostrando ahora ese banner se veía horrible estaba totalmente desencajado el banner de publicidad bueno ahora como veis ya se ha solventado ya se ve perfectamente y luego también otra cosa que he querido hacer es ver las notas de la beta en la app de comentarios no sé si la lo habrán actualizado ya me metido antes y no está vamos a ver ahora no todavía tenemos las de la beta 3 así que darme un segundo que las busco en safari vale aquí tengo ya las notas de la beta 4 y bueno como podéis comprobar prácticamente han resuelto todos los fallos o casi todos los fallos que había reportados incluido también un fallo relacionado con la animación al hacer scroll en las notificaciones que parece que se ha solventado que esto es algo que también he leído en algunos comentarios también problemas relacionados con siri problemas por supuesto relacionados con apis para desarrolladores en fin en general ya se va notando que esta beta pues es una beta como vengo diciendo de refinamiento en la que se está intentando solventar todos los fallos y optimizar la experiencia de cara a un lanzamiento que es inminente si os parece bueno me voy a mover por el sistema un poco como veis todo se siente fluido durante estas semanas ya he notado una mejoría considerable por ejemplo aquí con el tema de las notificaciones por supuesto insisto si nos metemos en las aplicaciones si cerramos la aplicación si nos metemos por ejemplo a whatsapp el teclado se muestra sin ningún tipo de lag todos se muestra fluido sobre todo también cuando activamos la función de los jim moji es decir en general la experiencia ha sido positiva no puedo decir cosas malas en ese aspecto de todos modos he querido hacer un test con la aplicación de given 6 y ojo con los resultados en esta beta 4 el iphone 16 pro max me ha dado 3.458 puntos en single core y 8.507 puntos en multi core si los comparamos con los test de betas pasadas os los estaré poniendo en una gráfica vais a ver cómo tenemos unos resultados prácticamente idénticos con respecto a la beta 3 porque estaréis viendo que la beta 3 hay dos test uno el que hice el día que grabé el vídeo y otro que he hecho posteriormente pasados unos días como veis el rendimiento ahora es muy similar en ambos tanto en el segundo test de la beta 3 como en esta meta 4 vale esto en cuanto al iphone 16 pro max si nos vamos al iphone 11 aquí vais a ver cómo el rendimiento ha mejorado considerablemente tendríamos mil setecientos cincuenta y cuatro puntos en single core y 4 mil 117 puntos en multi core os pongo en una tabla para que lo veáis todo más clarito los resultados obtenidos en todas las betas previas y como podéis comprobar la mejoría es importante así que buenas noticias parece que apple se está poniendo las pilas en lo que tiene que ver con la optimización en dispositivos nuevos y también sobre todo antiguos que quizás es donde más importa vale nos salimos de aquí os voy a enseñar ahora los ajustes de batería el otro día ya os comenté que me he cambiado al iphone 16 pro max hasta ahora yo estaba usando el 16 pro pero cuando dejé de usar el 16 me cambia el pro max así que bueno estas son las gráficas de uso y consumo de mi 16 pro max en estos días he estado utilizando todos estos días la beta número 3 estos pues bueno no podemos sacarlos como unos resultados relacionados con la beta 4 habrá que esperar unos días pero como veis en general las sensaciones son muy buenas ningún día es sobrepasado el 50 por ciento de consumo y la media siempre ha estado entre las 6 9 horas de actividad ya sabéis una suma de horas con pantalla activa también inactiva pero bueno en general como digo la experiencia bastante satisfactoria insisto en el 16 pro max de cara a próximas betas pues podremos seguir comparando os estaré poniendo ahora un pantallazo de los poquitos días que lleva con el 16 pro max y la beta anterior y así podéis comparar pero como veis el consumo se ha mantenido bastante similar lo cual pues oye es bueno en fin como veis y como ya os vengo contando desde la semana pasada entramos ya en esa fase de refinamiento es decir no vemos ya prácticamente novedades y apple ya lo que está haciendo es solventar algunos errores que se habían ido dejando por el camino en ventas pasadas así que en fin no tenemos ya que esperar mucho más incluso en las próximas betas en el caso de haber alguna más y digo esto porque bueno el número de compilación acabado en la letra a ya dice mucho estamos prácticamente al final podría haber otra beta o sea no sería la primera vez que apple lanza una nueva beta aunque la beta actual acabe en la letra a podríamos ver otra beta con un número de compilación nuevo acabado en fin saldremos de dudas la semana que viene en cualquier caso tampoco sería extraño que apelie veras en la versión release candidate la próxima semana y a comienzos de las siguientes es decir justo la semana en la que comienza abril lanzar la versión oficial es decir va a ser cuestión de una o dos semanas así que bueno ya no queda nada para que más o menos todos podáis probar ya de forma oficial apple intel y en sin necesidad de tener que instalar estas betas que ahora la gran pregunta que muchos me haréis fer aconsejas instalarla ya o esperar bueno ya teniendo en cuenta lo poco que falta pues casi compensa esperar y ya disfrutar de la mejor experiencia posible aunque las buenas noticias es que ya todo va bastante fino en fin dejadme en los comentarios a vosotros que os está pareciendo esta beta de ios 18.4 ya me veo algunos diciendo guau no han cambiado nada bueno hay que tener en cuenta que esto es una beta que continúa las mejoras incorporadas en las betas anteriores es decir beta 3 beta 2 beta 1 y a ver en su conjunto obviamente 18.4 no es una mala versión sobre todo si lo comparamos con 18.3 que trajo más bien poco así que nada amigos lo dicho dejadme vuestros comentarios con vuestras opiniones por favor dejar un me gusta si os gustan este tipo de vídeos y por aquí os dejo otros vídeos recomendados por si tenéis ganas de ver más nos vemos en próximos vídeos aquí en la manzana mordida porque ya sabéis yo soy fernando y prometo hacerlo chao chao